¿Qué pasa con Wall Street perdida en la jornada del jueves? Que están perdiendo cerca del 3% En la parte de las subidas nos encontramos con ACCIONA que está rebundando un 0,7% La compañía anunciaba este mismo viernes que se encuentra en un proceso de negociación para vender su negocio de termosolares Asia por su parte cerraba este viernes con caídas de en torno al 3% Y los futuros de Wall Street están apuntando un signo mixto con ligeras subidas de en torno al 0,1%